hola qué tal estimadas amigas estimadas amigas bueno esto es un segundo gameplay que subimos con respecto al que subimos ayer de promotion soccer y fútbol 2021 que el único juego perdón que tenemos disponible para jugar offline de konami en que el más reciente que tenemos que no sea el fútbol cuando el fútbol es jugado ahora es un poquito el evento un evento que había más potente tiene más con la gente en fin pero no sé no todo en online a mí nunca me ha gustado online aunque estoy jugando online porque se juega ahora mismo requiere jugar online no hay otra cosa pues vamos a hacer contra la liga máster continuamos habíamos jugado con madrid barcelona y betis habíamos perdido los partidos sin más recuerdos hasta con el betis fatal 13 y no verás base de datos info de competición no estamos en españa y toda la música para que no haya problemas de cómplice la liga santander yo quería ver los partidos no creo que los partidos en el calendario que vengo mira a ver jugamos en el gameplay contra el elche perdimos perdimos 2-0 con el madrid perdimos 0-1 con el elche 0-0 con el barcelona en champions empatamos a uno con el barcelona que ya no sé si este los subí porque se me cortó el vídeo o pasó algo y después perdimos con el betis que vamos con asuna bueno pues vamos a vamos a jugar con asuna y somos capaces de hacerlo bien es que tiene un poquito de diferencia con respecto a lo que es el fútbol 2023 ahí está el papu que hemos puesto en el centro campo junto al final de raquitín nesil y susu y munir acuñe dio carlos kundé y navas y bono vale después de di gómez jordán luz de john vidal luz de john perdón alex vidal basque ocampo y escudero en el banquillo y bueno aquí hay jugadores que ya no están mal oscar rodríguez si está oliver torre gudel pero bueno oliver torre gudel aquí no tenían el nivel que tienen hoy entonces aquí tengo yo de centro del campo a basque y jordan que están están mejor que ellos dos vale entonces este equipo en la mejor con ellos y la camiseta aquí es válida luego empezamos el partido hemos puesto los comentarios del carlos martínez y julio maldonado alias maldini para que bueno podríamos poner los comentarios en inglés hace muchos años que estoy escuchando en inglés vamos a escuchar un poco de español el nivel de gráfico es muy bueno mira todo un estadio inventado vale pero es bonito está bien hecho mira esto es una presentación corta que se agradece vemos que las caras de sevilla están mucho mejor que las personas pero también pasa en fifa el público está muy bien la luminosidad muy buena pero van partidos de día partidos de noche hay lluvia y también nieve que eso parece que se ha ido que ya no va a volver en fin no son las cosas que hace conami muy raras pues empieza aquí nosotros vamos a ir con una formación equilibrada vamos a hablar un poquito del rival sus últimos números no son precisamente para tirar cohetes del rival nuestro hablan de pero habla de sevilla del bedi o de los asunas creo que habla de sevilla falta falta bueno hemos provocado una tarjetita siempre habla bien a cuña a cuna matata la cuna hombre 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 esto es muy fuerte vamos que facilidad para perder el balón y ahora la máquina toca con mucha parcimonia atrás tenemos una cámara amplia dinámica personalizada la cámara duelo yo creo que es mejor que esta un poquito más alejada hace zoom hemos defendido muy mal aquí por parte de acuña ahora si lo ha hecho bien pues si así es pues vaya cuña después de recuperarla viene ahí el papu hombre viene el papu peleándola venga venga Al pasen así de espalda, no salen bien Sale el Vau por la boca porque supongo que es un partido de invierno Y bueno, sale el Vau Habrá que ver si después cuando se jueguen en épocas más calurosas Sigue saliendo el Vau Se nos está metiendo demasiado el Asuna Bien defendido No, ponen el cuerpo Bien, bien defendido Cuidado Vamos a subir un poquito línea Vaya tela que no salimos, tío Es que cuesta, se ve un poquito esto con la luz Bien, Fernando Bueno, vaya tela, tío Que no salimos, tío Venga, tranquilo Vamos a que el equipo se estire un poquito No Sí, me ha hecho falta Esa es buena En el 2020 la falta estaba en regular Y en el 2021 el único ajuste que trabajó fue la falta Que no, que no, que hacía falta A su uso No nos ha cogido la rosca que queríamos La altura de la perfección y la altura de la pelota Aunque mejor ya sea una parada fácil Gran intervención Sí Bien ahí Muy difícil, muy difícil abrir por el centro Bien, bien Bien suso, bien suso, bien suso No suso, hijo No, papu, mal, tío Bueno, se ve presionado y tirado con fuera Eso está bien Eso es una buena inteligencia artificial Pero me salen a la contra Que es el típico juego de la máquina Bien, Kunder No Le da el balón fuerte La ocasión que regalé Muni no toca ni una No está tocando Y yo Para ver Muni Que no tenía nadie delante, tío Tiene la portería Para llegar a un A un medón Que ha dicho Que no hemos transformado La pena máxima Que se refiere A una falta de pena máxima En la frontal área Vaya también los comentarios Porque penaltinos me han pitado Mira nadie, aquí Los otros sí La pantalla no se mueve Vaya tela, tío Vaya tela, macho Tarjeta Lo hemos agarrado Pero se levanta Vaya como estamos, ¿no? Uy, que para dónde Y yo, los jugadores que hacen Se van para un lado Se van para otro Tarjeta para nada Sí, sí Era tarjeta No se lo ha olvidado Ya en el juego de ahora Se lo olvida Como pase la jugada Y eso se lo olvida Aquí no Aquí está en la guarda Te apunta la matrícula Salimos con Fena A tapar pase corto Los balones a veces Hacen unos efectos raros Tienen una física Peculiar a veces Parece un balón Muy pesado Parece que tenemos un nuevo cambio Parece que el entrenador La verdad Busca muchos más recursos ofensivos ¿Eh? Sabe, sabe En el bono ¡Vaya como estamos! No salimos, ¿eh? No encontramos Un ritmo de juego decente Bueno, pues nada Se equivoca Vamos, vamos Papu, vamos Bueno, venga Un cómne Estamos fuera de juego En el serie, ¿no? Vaya los comentarios, tío Los comentarios tienen cómne, ¿eh? ¿Corre calle esto? Es que le doy dos veces aquí Y yo no quiero hacer un agarrón Quiero que me Haga una entrada Y no me la hacen Me hace un agarrón Sí, tengo que cambiar A nada Tengo que cambiarlo Porque es cuestión De que él haga otra Y lo echo Podemos hacer Sergi Gómez Y Acunda Lo ponemos aquí ¿Vale? Y una nueva sustitución Poco después de la anterior Estando percibido Era un cambio esperable Bueno Es un poquito más pausa El juego Que el de ahora Que tiro, Dios mío Más raro de Munir Vaya Munir Aquí no se pueden hacer cinco cambios Eso limita mucho, ¿eh? Esos tarjetas A ver, tenemos gente muy agotada Vamos a quitar A esta la pone a Ocampo Venga Sí, que la han metido bien, Killo Ya, eso es roja No es amarilla, ¿no? Eso es roja Está muy lejos aquí, ¿eh? Pero la machuta Muy lejos Abre el juego Con inteligencia Hacia la otra banda Retrasan el balón Y vuelven a empezar Nacho Vidal Parece que sale de esa Bien No Falta, tío ¿En serio? Yo no le doy falta Tío, aquí no hace ni falta Los policías son de Conlan Ya, ve lo que hay Tiene huevo Policía de Conlan Ya Aquí no hay policía nacional Bien Bien, bono Bien, bono Bien, bono Ay, qué pena Yo 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 Es que aquí para que pita un penalti No vea, ¿eh? Imposible Aquí en este juego Esos son los problemas que tenía Que no haya penalti, tío Hijo de puta Me han desboleado ya el Nesiri Y no han pitado ni penalti, tío Nada No ha pitado nada La máquina nunca se va a pita un penalti Ella No vamos a cometer errores Hombre Yo creo que ha sido una entrada guarra, ¿no? Nada más que no, desgraciado Qué guarro, tío Dice que no la ve Moncayola Se ha levantado un metro del suelo Que ire, ire, ire Esto sí hay que meterla Papu Gómez Suso No, Papu No digas Suso Suso Uy, me cago un 10, tío Mmm, qué pena, macho Bueno, bueno Ay, perdón Es que le he perdido un poco el tacto a esto De Tío de falta El Papu ya no puede con el culo, a ver El Papu ya no puede con el culo Ya no tengo cambio, a mí me parece Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa ¿Viva, viva? Bien Bien, Ocampo Bien Difícil eso, ahí Bueno, venga, va Claro que este juego se mueve diferente al Al y fútbol Es que da WCX y lo agarra en vez de entrar, tío Es que de verdad Es que eso no es un fallo que tenía en el juego Que es demasiado, tío Ahora por lo menos se ha quedado al cuadrado Y hace la entrada Pero aquí lo que ha hecho es agarrar Mira, mira Yo quería entrar No, no, no sé Eso es parar al jugador Y no se va para la portería No hay que hacer eso, ¿verdad? Partido un poco plano No ha sido capaz No ha cometido errores en defensa De momento Cuidado que todavía queda la buena jugada Vamos rápido ¿Ya qué ha hecho? Vale Bueno, esto es que La base es que al final, ¿sabes? Y claro, está habiendo jugado ya 3 o 4 meses seguido De forma continuada De forma continuada Al y fútbol P20-23 Al y fútbol P20-23 Pues claro, este cuesta Bueno, venga No pasa nada Vamos a otro partito Ahora viene un equipo Un partido de Champions Un olympiaco Hasta lo jugador cansado ¿Qué dice la oficina de directo técnico? Se ha lesionado Nesidi Anda Hasta diciembre No puedo jugar Nesidi Tócate los cojones Aleix Vidal Negaciones por Quique Río Uff Esto bueno Es lo que es la Liga Master Bueno, la nueva Escudero Aleix Vidal Vamos a renovar el contrato No le tocamos nada Porque está contento Antonio Zarzana Renueva Quique Río Este tío Vamos a renegociar Vamos a ponerla así A que nos den un poquito más ¿Vale? Debo subir 200.000 euros Cuatro a traspaso Aleix Vidal No se va ahí Ya directamente Te digo que no Quique Río Puede ser que se vaya Vale Pero bueno A ver Yo estoy No sé ¿Qué me pone ahí? Ya atendí otro Ah, Alfonso Pastor Vale Aceptamos Venga Aceptamos De caducar Van Agosto Ya está Ya no hay nada ahí pendiente Vamos a avanzar el tiempo Vamos al partido de Champions Que sale de fondo Está azul Simulando la Champions Pero los colores coinciden Nosotros le ponemos negro Está azulado Vale El negro es del año siguiente Jugamos en el estadio Giorgios Karaiskakis Que es un equipo Un inventado ¿Vale? Estrategia A ver lo que hay aquí Vamos a tener que hacer algún cambio Vamos a poner a Jordán Por Rakiti Suso Vamos a poner aquí A Vidal Escudero De izquierdo Koundé Vamos a poner a Ñañón Que no juega nunca Y así digo Vamos a poner Ya a ver Que Por terno Vamos a poner a otro No, no O Campos Por Muniz No Y vamos a poner aquí A Luz de Jong El bueno de Luz de Jong Vale Rakiti No va a jugar hoy Vamos a poner aquí A Torre Y a Goodel Pudel Por Puñada Vamos a poner a Franco Vázquez Por Papu Fernando lo vamos a dejar Así revienta No le damos descanso No quería descansar Pues no descansa Vamos a poner a Oscar Aquí Reki También está Vamos a poner a Reki Podríamos poner a Reki Vamos a poner a Escudero Aquí Vamos a poner así Esto Venga Vamos a descanso Talente Oscar Rodríguez Vamos a poner Hoy vamos a tirar la casa por la ventana Es por donde no sale la película Goodel Me gusta más que Oscar Vamos a poner Oscar aquí Ya pondremos al otro Venga Me viene la tabaco Y me revienta Porque Que me dan el tabaco Y la tabaco en mi casa Sin yo fumar Es que me revienta tela Y además Tabaco puerco Tabaco malo Si todavía fuera Tabaco de pipa Que huele bien Me te meten Tabaco desde el kiosco De contrabando Que compran aquí Los desgraciados De por aquí Y desgraciados Es la mierda Venga Olimpiakos Bueno Esta sería una presentación Larga ¿Vale? Hombre Aquí por ejemplo Que es lo que se echa de menos Que el túnel de vestuario Cambie de un estadio a otro Que no pongan siempre el genérico Si no es un estadio Vicerciado Que son aquí las pancartitas Los escudos de los equipos Un pórtico ahí Para cuando salen los jugadores Lo de los niños Que lo acompañan los jugadores Son tonterías Pero al final Que lo vas a saltar Porque esto no lo vas a ver tú En todos los partidos Pero Gusta ¿Verdad? Esas pancartas Es la victoria La derrota Por tus codores Esas cosas Están de más Bueno Esto es El Ocean File Que pusimos De Editemos PES Y de PES Universe Una mezcla No sé yo Que estaba De Editemos PES Eso ya todo Se ha quedado ahí muerto Ya no ha salido Mira Ahí está Bacli Que jugaba en Sevilla Ya no se habla más de eso Ni de Modo edición Ni de Liga Master Ni nada de nada Te sacan unas cartitas De verano En Japón Hay jugadores del Bayern de Múnich Jugadores del Inter de Milán Con tontería Con abanico Con una katana Una chorrada Esto que es Unas chorradas Que te ponen ahí Los de Konami No entiendo Toman el pelo ¿Sabes? Los cabroncetes Queremos un juego Con caja Queremos un juego Que se pueda jugar Offline Que pueda jugar A ser una leyenda A jugar A Liga Master Jugar temporadas Copas Cositas No No va a ser todo Contra Contra gente Siempre Offline También gusta jugar Delantero liberado A ver aquí Es que darte cuenta Como llegan a la frontal Se giran Y buscan el palo Es el juego De la máquina Yo también lo busco Eso Es que es lo que Lo que te ofrece El juego El de hoy en día Te ofrece más opciones En ese aspecto Te nos han pegado Aquí los marrajos Estos Venga, hambre A veces hacemos algo O Frank Ovasca La primera que ha tocado Es para cagarse Y ahora Te coge la máquina En la pelota Y cualquiera se la quita Está tan bien Está complicado Meten el cuerpo Tío No existe Como en FIFA Aquí Que da alrededor Y cubre Que ya En el fútbol 2023 Está Aunque no termina Entender nadie ¿Sabes? Está Pero no se entiende Lo que hace Es que te quita Hace en medio No sé La cosa Está muy rara No está eso bien hecho Y aquí Sin embargo La máquina Lo hace Aunque no está disponible Para ti Pero la máquina Cubre El cuerpo A ver si le quita Hay que dejar Que se vayan Con el balón Para antes Porque es que si no Anda Ahora si hay que presionar Uh Están fatal Ahí podríamos haber robado Espérate Ahí tocamos Pero siguen llevándose Las pelotas ¿Sabes? El olimpiaco Es que no me lo ha dejado leer Estamos No tenemos Ahora estamos acostumbrados A robar En el fútbol 2023 Que ahí no tiene nada Que ver con esto ¿Sabes? Los robos Pero nada Oye macho Claro que Ah no está en necesidad Yo digo Este quiere Este no es el delantero Es que es el que tengo puesto ¿Sabes? No Vaya Venga Esto quizá Hay que ponerlo 12 minutos En vez de 10 Porque es que si no El partido Se va a dar un plis plis Esa la máquina Toca aquí atrás Y te queda Que no ha juguito la pelota Siempre por un pelo ¿Verdad? Llega a cortar los manos Por un pelo Este ha visto Que el pase atrás Ahí no podía Ha visto a luz de John Y la ha tirado afuera Eso está bien Hoy día también lo hace Pero Te la puede sacar Con más solvencia No Ahí no Tanto aquí en la fronta Tío Bueno pues Ya por lo menos Nos hemos asomado A la portería Tío Pero aquí los jugadores Se quedan quietos Si tú no nos tocan En el Y fútbol Tienen una deriva Se mueven solo Muchas veces Van a por los balones A los cortes En ataque En fin Y yo Que está sacado Ahí El tío 10 metros De distancia No Tío Niño 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 Ahí está Llega Joder, qué mal, tío Para dar una atrana, tío Siempre el pase seguro, ¿sabes? Ya está aquí arriba, tío No, hambre Las faltas que pita son la leche, ¿sabes? Date cuenta Es increíble, es increíble Porque el balón Cuando ha metido el pase Cuando se haga rápido el balón, se muere Se iba afuera, pero se para para que llegue el otro día Es que Esos pases milimétricos Con nada, tío Ya vamos perdiendo, es increíble, tío Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico Hemos hecho una animación diabólica de esta Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero, ojo, ellos tienen que dejar margen de reacción Bueno, era un tiro exterior Un tiro exterior es complicado, ¿no? El portero, aquí los porteros se portan bien Claro, es que tienes ahí otro detrás Es muy difícil Te vas de uno y lo tienes otro detrás, ¿eh? Esperamos, que después tienes al portero Partido raro, ¿eh? Porque Es que hemos tirado nada más con un tiro a portería Es que así es muy difícil ganar el partido Claro, me pongo a jugar esto Y se me va como se juega de otro Cambia, cambia con respecto al fútbol 2023 Ya veía que no llegaba y se ha parado Y ha hecho así ¡Ay! Eso ha sido automático Sí La paciencia, la paciencia Ahí atrás de los comentarios Tío De estos tíos se escucha los comentarios Y dice, mira, por favor No pongan mis comentarios Que me dan vergüenza ajena ¿Sabes? Que mi hijo me escuche Cuando juega ahí al P Y me da vergüenza Mira, oye, que no Que no consigue robar, tío Que se la lleva por cojo A la máquina, tío Eso pasa ahí Que se van fuera Deja lo que salgan, tío No vayas por ella Porque puedes ponernos un lío La limpieza se ha metido atrás Yo, eso puede ser penalti, ¿no? Mira, vamos a caer malo, tío Con qué frial da, macho Mira, tío De verdad Lo mato Tío, es que ahora no me acuerdo, tío Cómo era Era con R2, ¿no? Es que Claro, hemos fallado el gol, tío Porque no me acuerdo Cómo era el tiro colocado En el nuevo es con R1 Y aquí creo que es con R2 Espérate, espérate Tiro colocado Creo que es con R2 R2, claro Por eso hemos fallado el tiro Bueno, nada más A suerte Un regalo, ¿eh? Yo no veo más regalos como eso, tío Me come la moral, ¿eh? El juego, ¿eh? Todo para arriba ya, macho Venga, vamos para arriba Porque es que ya me tiene ahí Mira lo que se vayan Mira lo que se vayan, ¿no? Que llega el tío ¡Uy! ¡Ea! Cortaron No, no estamos jugando bien, tío Hay que pillarle a esto La forma Y claro Ya lleva mucho tiempo Jugando al de fútbol 20-23 Ahora es muy difícil Porque es distinto A cómo se mueven los jugadores Cómo se mueven los pases ¡Se saca un gol arriba! ¡Se saca un gol arriba! ¡Se saca un gol arriba! ¿Conde, tío? ¿En serio? ¡Oh! ¡Ay! Demasiada parcimonia Joder, macho Nada, que me juegue al primer toque Mira, tío Se me la llevaba yo Me está comiendo la morada tela, ¿eh? Porque es que estoy llegando a balones ¡No, no, 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 no! Ahí estaba más delgadito Está esperando, esperando, esperando Se nota que el juego de ahora Que el gameplay es mejor, ¿eh? Es mejor Es más orgánico Este se nota un poco robotizado En algunas animaciones Es bueno Te divierte Pero el gameplay de ahora está mejorado Tiene todavía que pulirse Que no están puliendo, ¿eh? No lo pulen Los choques han cambiado mucho Y están bastante mejor que esto La forma de recuperar la pelota Vamos a bajar un poquito Un ataque de defensa Que no tenemos que ir pan para arriba Pan para arriba Que digo que los choques Han mejorado bastante Viendo esto Han mejorado bastante La jugada que se está marcando Por la derecha Promete La recibe Ahí Que va bien Nada, estos tíos aquí con el balón atrás Y ven nada por culo Aquí atrás, atrás, atrás Ahí se equivocan Venga Ah, no tengo ya nadie Joder, macho Y yo Se ha ido Hijo de puta ¿Verdad? Manda huevo ¿Cómo se van metiendo ellos? Llegaba Llobante Llegaba Llobante Macho Pero nada Por cojones La máquina tiene que llegar La jugabilidad es ¿No? Lo que yo siempre decía Hace tiempo Venga No hago cambios Porque son Todos menos habituales Están jugando Y todos menos habituales No, a mí no Tiene cojones macho Es que Eso sigue haciéndolo igual Eso de meter El El paso El que está peor Vaya, vaya también Tío, es que Es que no sé Lo que hace, tío Mira, mira Las animaciones de carrera Han mejorado bastante Cuidado, cuidado, cuidado Si, hasta regate Ya tengo que irnos Cuantos huevos Que están aquí Fatales Espérate, espérate La verdad El minuto Estaba bastante Desaparecido Así que el técnico Para mí ha hecho Bien Y porque Más hace falta Que corran Y no van a poder Jesús Vamos, vamos Uy Hay una contra Bueno, pero no está mal Bueno, no pasa nada Sí, hombre No está mal Bueno Tres puntos Tres empates Dos empates, tío Bueno Todavía tenemos opción En la segunda vuelta Pero nada Supuestamente es un derbi Bien, añañón Mandando a callar a la gente Riquique Río Fortaleza Una contraoferta Y ahora es final Vamos aquí Estas son tonterías Porque Bueno Pero yo creo que Riquique Río La vamos a vender Este, aceptamos Las negociaciones Cada vez tenemos Menos presupuesto De De Salario Y este ¿Cuántos nos han dado? Bueno Menos Han subido ciento y pico Aceptamos las condiciones Y que se vaya Vale Metemos más Al presupuesto de salaria Y el presupuesto de bichar Lo subimos un poquito Vale Vale Estupendo Venga El uniforme Vale O campo delante del centro Claro Es que tenemos Vale Si queremos que en Nesili Se quede El cambio Hagamos Tenemos que venir Aquí a dirección del equipo Y aquí hay que hacer el cambio Si no No se queda Vale No es falso pastor No Vale Vamos aquí a guardar Y ya está hecho Vale No hay que Hacerlo Es que si lo haces En la pantalla de aquí No se queda guardado Aunque deja guardado No se guarda Es un fallo que tiene el juego Y no lo arreglaro Se queda así Hay dos cambios Hay que hacerlo En el En el En el otro lado Si no No se queda Bueno Pues nada Está bien el juego Hombre Parece que puede llover Hoy que hay Presentación larga Yo presentación larga No voy a poner Vale No voy a saltar Venga Ahora saltamos Que esta al final Nos saltas Me refiero en las cortas Las presentaciones cortas Que estamos en casa Hay que ponerlo Más ofensivo Y antes de acabar Vemos que ya hay Movimiento de balón Vale No veía Y por eso Me quedé Estaba y el centro Campista Y no estaba Eso es falta Lo andaba bien Y encima Si me saqué Para ellos Que cabrón Aquí los árbitros Muy cabrones Muy caseros Muy caseros Muy para la máquina Esto Falta Falta Vaya Vaya muni Tío Vaya muni Vaya muni Tres campañas Buenas cita Busca una buena jugada Me pide entrar Luc de Jong El Sevilla Está haciendo unos primeros minutos Muy intensos Presionando Muy arriba Ningún equipo renuncia a la iniciativa Pero también es evidente Que no quieren cometer un error temprano Que les complique el partido Lo cual es comprensible Ahí va el disparo Los tiros salen menos violentos Que en el P Que en el iFootball 20-23 Menos Más complicado Que te saca un tiro cañón De eso No te cuenta La cantidad de balones Que se rechazan Va un poquito lento Yo creo Bueno Es otro juego Otra cosa Este estaba bien También Nada Me aturo de aquí Tío Venga Sí, claro Un poco lento Luc de Jong Ahí, ¿no? Se ve lo que era para mí, ¿no? Mira que me cogen a la contra Aquí Venga, nada Vamos, vamos No hay pelea No hay pelea No hay pelea Una animación muy rara Que salta ahí A ver, cuidado Pase con el exterior Está muy bien hecho Vaya Déjame Le da con el cuadrado Y después He hecho la cobertura Con el rackety No, ya había faltado No No hay ni un puto balón Por arriba La tiene que llevar Toda la máquina, tío Oye, macho Qué buen corte Rápido Limpio Pocos A ver qué se saca de la manga Va a marcar No puede jugar Y con más dificultad Están metido atrás No salen, eh O sea, salen a la contra O pierde el balón ahí Te meten en el lío Aquí hay que tirar de rada Porque aunque tenga una cámara amplia dinámica Hay que tirar de rada Joder, macho Hay que ver que el mismo de Joel La ha cortado Pasa Rakiri Los tiros son como muy pesados Y no son tan violentos Como en el En el fútbol 20-23 Demasiado Son distintos Mira, pero han tenido otra física Más lenta Más pesada Fuera de juego Porque si hay que pitarlo antes No hay que esperar Tanto Vale Ahí está Diego Caldo Vale No, mira Bueno, primer tiempo un poquito plano Un Granada muy metido atrás Vas a intentar hacer a la contra Y nosotros hemos tirado Pero No han sido tiros claros Esto hay que ver A cambio de luminosidad A las más de noche Es un factor de confianza importante Así que Si no tiene la concentración en el descanso Para encarar la segunda parte Con la misma intensidad Esto no se desesca El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad La pelota vuelve a rodar El Sevilla Cancelamos jugada Lo malo Lo malo es que el marcador Siga sin moverse Cuando llegue la mitad 60 a 70 Ahí ya si me parece Que el público Se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar Bastante su dinamio Defiende a la desesperada Esas pausitas te cortan mucho el ritmo de juego Que ya no están Me tiene una patada Le pega el balón Pero parece que le ha pegado Un balón de plomo A ver No tiene nada que ver Con el balón de hoy Aparte a lo mejor Que tampoco de los mejores jugadores Con mejor golpeo de balón El Munir Pero Qué malo Es que le ha venido a la pina de Eche Este es zurdo Y aquí eso Si afecta Vaya Joder Se va a ir con Yo Yo Bien cancelado Bien No hay nadie Joder La ha pegado Tío En vez de reventar el balón Yo creo que se le ha ido para delante Y le ha disparado Y le ha disparado Cayenas hacia atrás Porque es que no entiendo Era gol ya eso Mira, mira, ahí Se va muy bien Mira, ahí como que se queda el balón ¿Qué ha hecho? Lo da con la puntera O sea Yo no le he dado con el redob Ahí hay que darle de empeine Y lo ha dado Con la punterita El hijo puto Bien, Kunde Están todos metidos ahí, tío Sí, fuera huevo Pero vamos Ya han metido una pata Por si las moscas Mira, mira, mira Hay diez tíos ahí Metidos atrás Del Granada Bueno, el video se lo acaba ya mismo Oye Voy a poner todos para arriba Venga, todos para arriba Que estamos jugando en casa Vamos Vaya Raquiti también Hay jugadores agotados Como Suso, es que ha hecho dos carreras Y ya está cansado Es capaz de provocar el pánico auténtico En el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana Con la pelota No Buen tiro Buen tiro De aquí Tiene mejor disparo Está reventado Y suso también Claro, no lo he dicho Tú ni nada Espérate Que te voy a hacer Un cambio más Espérate Y qué más Vamos a cambiar Acuña No puedo hacer más cambios Si no hacía dos cinco Claro, este luego ya no va a estar actualizado Esto es antiguo En el discurso De internet y te van actualizado No han puesto el mismo cambio Que el FIFA Pero ya está a la altura No van actualizar esto Lo está intentando por su cuenta Aleix Vidal La ha dirigido de Maravilla Ojo, qué peligro ¿Qué pasa? Nada, va, yo No queda ¿Qué hace, tío? No sé Está equivocado Es que Hace tiempo que no juego a este Es increíble No ha hecho el pase Para mí que le está dando a X, tío Y para mí Y no ha hecho el pase atrás Y ahora pase la muerte, tío No le da No lo ha hecho Cada vez se me falla El botón aquí Este me está fallando Dijo puti Hasta Ahora sí Gol de Dejón Golazo de Dejón Golazo de Dejón Este es el típico gol Golazo de Dejón Que no podía ser otra forma Hombre Y cómo se ha buscado En la manera Es que nada Estaba atrás No quería nada No quería hacer nada Nada más que el 0-0 Ahí ya se va Y chuta el fuerte ahí Claro De empeine, claro Es que antes falla el gol Ahora vamos ya A una formación equilibrada Y tranquilito A la baiter de la ropa Es más Ahí Equilibrado Porque ganada no Se pone loco tampoco Buena, buena, buena Y qué pena, tío He enviado campo Pero el pase Más ejecutado Viene Fernando Y acaba ganando el balón Portero juega Ahí está Llegamos al final Este 1-0 Está siendo una jugada Demasiado larga Vamos, Rakiti Me cago en tu Hasta tiene el suelo Al tío Yo creo que se va El tiempo ya solo Menos me ha llegado Yo Que se iba al tío Solo por la portería Día puta Yo, yo, yo ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Parece que está Gatoni Jugando en el campo Me cago en tu muelas Tío, Gatoni Ahí está Gatoni Y yo Increíble La que hemos liado ahí En un momento Ahí sale Millas Incluso me voy a echar un poco Atrás y todo Porque estoy desde aquí Mucho nervioso Vamos a ver Un poquito de azul Ahí está Vamos a quitar esto De las tácticas Cuidado, cuidado, cuidado Fuera Caya, calla Que ahora está Aquí arriba Increíble, macho Increíble, tío Bueno Increíble No, tal como esperaba No, ha sido un pase Y no lo hemos despejado Es que no me ha dejado despejarlo Es que te tienes que quedar mirando Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No sé qué hace Diego Carlos, tío No, no despeja Eso es, despeja y punto La máquina es una hija de la gran puta O sea, que ha metido atrás Cuando ha sido los cojones Ha metido el gol Y eso que estábamos No defensivo, tío Es que es verdad, tío Bueno, hay que jugar más Para afinar aquí Los líos de la máquina Bueno